Hola, mi nombre es Oscar Sepúlveda, mejor conocido como Toski. Soy un jugador mexicano. Se puede decir que he ganado todo en mi región y pues estoy listo para poder demostrar contra los adversarios brasileños que no nada más jugamos bien en México. Tuvimos realmente poco tiempo juntos en Alfa Team, pero yo siento que lo que nos ayudó también fue que al principio tuvimos algunos tropiezos de qué errores estábamos teniendo y que teníamos que trabajar. Nuestra clasificación fue muy dura porque pensábamos que estábamos a punto de no poder lograrlo. Trabajamos mucho, pero sí, la verdad es que sufrimos, sufrimos mucho. Ya que teníamos las bases fuertes, pero había algo que no se aclique y siento que con el apoyo de los jugadores y los coaches pudimos dar fruto a todo el trabajo que le estamos dando de buena manera. Yo siento que actualmente, como en el ranking brasilero, W7M está jugando de una manera impresionante. Los pick-ups que tuvieron de los nuevos dos jugadores que estaban en el circuito B, o sea, tuvieron una química. Se ve el talento que tiene el equipo que ningún equipo brasileño se lo esperaba y supongo que las demás regiones tampoco. Estilo brasileño, tenemos nuestro coach, Luca, que nos ha enseñado mucho cómo los brasileños juegan, qué es lo que más hace. Entonces, él nos ha estado adoptando un juego brasileño y nos gusta mucho porque nosotros somos también de ir a go-kill, ir a por todos y no nos gusta esperar que nos pushen, o no nos gusta a nosotros ir por ellos y terminar más rápido que se pueda. Si es que nos toca jugar contra Team One, yo creo que uno de los jugadores lagonis puede ser. Distribuye el equipo, la manera en que a lo mejor puede liderar ese equipo, el mentor que puede llegar a tener puede ser muy fuerte contra nosotros. Un saludo a toda la fanaticada de Alpha Team. Estamos aquí en la Copa Elite Six. Esperamos todo su apoyo y los vemos en esta partida contra Liquid. ¡Go Alpha!